Se actualiza la condición de naturaleza fáctica, ya que el candidato se ha sustraído de la justicia para evitar ser sujeto a proceso penal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no podrá ser diputado plurinominal por el PAN, ya que cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Muy distinto a lo que pasó con Ricardo Anaya como candidato al Senado, en este caso no se encontró ninguna orden de detención vigente en su contra, por lo que el panista y excandidato presidencial en 2018 podrá continuar en la contienda. 1. La existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito elección penal. Y 2. Que el candidato denunciado se encuentre sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal. ¿De qué se acusa a cada uno? Cabeza de Vaca Morena impugnó el registro de ambos candidatos avalado por el INE a Cabeza de Vaca por órdenes giradas en su contra en febrero de este año por delincuencia organizada y lavado de dinero. Dos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El tribunal también destacó que el exgobernador Tamaulipeco cuenta con doble nacionalidad lo que le ha permitido abandonar el país, o que por ejemplo, no tenga seis meses en el país como residencia efectiva como lo indica la ley para poder acceder a un cargo. Ricardo Anaya ¿Recuerdas este video? Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Así es, Ricardo Anaya acusó a AMLO de persecución y luego se autoexilió a Estados Unidos tras ser relacionado con actividades ilícitas en el caso de Brecht. El 17 de julio de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue extraditado de España a México. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República al convertirse en testigo colaborador. A lo largo de sus denuncias implicó al expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero también a otros legisladores como Anaya. Ahora el PAN tiene un plazo de 48 horas para sustituir al exgobernador, prófugo de la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!